Tuvimos elecciones de Aprili y bueno, tenemos la nueva directiva por dos años, hasta el 2023. Bueno, vienen trabajando en Aprili en estos años, pero bueno, ahora con esta presidencia, ¿qué se busca? ¿Por dónde está, Eugenia, el fortalecimiento de Aprili y el crecimiento también en Rivera? Y no, ahora la idea es trabajar en algunas cositas que habíamos empezado y quedaron medio en el stand-by cuando empezó la pandemia, que es el hecho de hacer más socios para dar beneficios a los socios cuando vayan al autódromo y en fin, trabajar más en ese sentido y también en la búsqueda de sponsors para ir mejorando siempre lo que son los eventos, el autódromo, para facilitar por ese lado. Lo que tiene que ver con Aprili, ¿una categoría propia es uno de los objetivos? Sí, 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 hace tiempo que lo venimos hablando también. Estamos en una cuestión de la formulación de los reglamentos y todo eso. Para la posterior aprobación, por hoy está el ACU, la deportiva del ACU, hasta que no esté pronta la nueva federación de automovilismo. Entonces, hoy por hoy la autoridad máxima es el ACU, le tenemos que mandar los reglamentos a ellos para aprobación y en fin, toda esa parte burocrática, digamos, de lo que es hacer una categoría. Y bueno, y ahí que la gente se empieza a entusiasmar para empezar a armar los autos, ¿no? ¿Cuál sería la categoría? ¿Ya hay una línea, digamos? Y bueno, la idea es trabajar en algo parecido a lo que es el Marcas en Brasil. Así pueden venir los pilotos del Marcas también a correr. Se puede hacer algo en conjunto, que siempre suma autos y en fin, y en la vuelta hay muchas marcas, hay en Cuaraí, en Santa María, en Valle. Entonces, la idea es esa, trabajar más o menos en esa línea para poder hacer un trabajo conjunto con Río Grande del Sur. Bueno, Aprilio hoy tiene también, ya en ese historial relativamente corto, pero ser el fundador de esta nueva federación. Sí, sí, somos uno de los socios fundadores de la nueva federación, somos siete clubes fundadores. Y bueno, la nueva federación está en el proceso de aprobación de los estatutos en el MEC. Y bueno, creemos que en poco tiempo ya estará listo eso.